¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. Estoy muy contenta porque me encuentro con Albino en el Camp número 81 de Villaguerrero, Azul Iván, y él nos va a contar una hermosa historia de formación al empleo. Él se está preparando para que al terminar sus cuatro años de estudio aquí en el Camp, pueda tener una vida más independiente, una forma de trabajo. Y nos lo va a contar haciendo sus pizzas deliciosas que seguramente nos van a encantar. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. ¡Suscríbete al canal! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jaqueline Medrán García. Soy docente de formación para el trabajo en el Camp número 81, profesora en Zulivan. Albino, ahorita que es nuestro motivo que nos ocupa el día de hoy, está cursando el cuarto grado. Él como alumno de cuarto grado ya estamos preparando diversos alimentos y la verdad es que con Albino hemos sorprendido nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Albino se ha apropiado de muchas de las recetas que se han elaborado aquí en el Camp y se las ha llevado a su casa. Él ya ahorita, por ejemplo, de manera independiente realizó o tiene en mente lo que son las recetas de la pizza, de las galletas de mantequilla. Inclusive, pues a veces le da mucho por estar buscando información para innovar y con una tableta que tiene en su casa se pone a buscar otras recetas que a veces hasta a nosotras mismas nos comparten. O a veces nos pregunta qué puedo hacer o qué le puedo colocar para hacer esta receta. Con esto se ha logrado que él realice venta de productos no nada más en la escuela, sino también con personas cercanas a su comunidad. En otras ocasiones también hemos salido como escuela, aquí con la escuela vecina o al centro del municipio y se ha realizado alguna venta de productos. Con la parte de las matemáticas también es muy bueno realizar operaciones de manera mental y pues logra saber cuánto va a cobrar, cuánto debe de dar de cambio. Este, otras de las, bueno la pizza es de las recetas que más nos estamos especializando en el campo 81, junto con las galletas y con las empanadas. Entonces eso es básicamente lo que se está trabajando, aunque también vamos metiendo algunas otras recetas como pastel, este, ¿qué otras cosas salvin? Hacemos pastel, empanadas también, gelatina, sí, este, entonces varias, varias recetas encaminadas, sobre todo a lo que es panadería y repostería. Pero nos estamos especializando más o estamos especializando a los muchachos en la pizza, las empanadas y las galletas. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que ellos terminando sus cuatro años de formación para el trabajo puedan incorporarse a un empleo o a un autoempleo, como es, este, pues alguna panadería, alguna pizzería o, por ejemplo, como en el caso de Albino, ahorita tenemos lo que es un proyecto, este, junto con su familia trabajamos el proyecto de vida y Albino tiene la ilusión de tener una panadería. Entonces estamos ahora sí que juntando dinerito con las ventas que ya realiza para el, este, para la adquisición del horno, porque él ya ha comprado otras cosas como su rodillo de medidas, sus charolas, este, ahorita quiere comprar una báscula, una freidora y pues lo más grande que tenemos pensado ahorita para compra es el horno. Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia Acacio y Acacio Franco y aquí estoy de apoyo. Albino es muy inquieto, siempre está preguntando, quiere hacer esto, quiere hacer aquello, incluso la semana pasada y acá, trajo una receta de hot cakes y nos compartió, la hizo y aquí la vendió y las galletas que le gusta mucho hacerlas, donas, hizo unas monjitas que se llaman, parecidas a las donas, pero cerradas, que van unas rellenas y ese día las hizo nada más con canelita y azúcar, muy ricas, pero si algo se le atora, él pregunta, a ver, dígame, ¿por qué no me salió esto? ¿por qué no me salió aquello? Dígame, ¿qué me faltó? Incluso me preguntaba referente a al pan, a la semita, ¿por qué me salió como tostada? ¿qué me faltó? Entonces está inquieto siempre, siempre y buscando algo más que hacer, siempre, siempre está activo y preguntando cómo se pone el horno, a qué temperatura, igual cuánto de royal se le pone, no se le pone y le gusta mucho el chocolate, le gusta mucho hacer cosas con chocolate, decorar con chocolate, entonces es muy activo la verdad, pues es satisfactorio porque tiene la duda, no se queda con ella y en lo que hemos podido, le hemos ayudado, la maestra y su servidor. Bueno, buenas tardes, yo ahora sí, pues Albino, Albino llegó con nosotros cuando tenía seis años, él cuando llegó no podía caminar, él, este, lo estuvimos llevando a terapias y él ahí aprendió a caminar, ahora sí, pues luego lo trajimos aquí a la escuela y pues aquí fue donde se acabó de enseñar a caminar. Cuando él llegó, tenía seis, pues se nos enfermaba, mucho se nos enfermaba. Luego, este, pues lo, lo estuvimos tratando y ya él fue, fue creciendo, fue creciendo y, este, y él, por decir, él a nosotros nos trata como, nos habla ahora sí papás, papás. A sus, ahora sí mis hijos les dice que son sus hermanos y, este, y todos lo han visto bien. Todos los han visto bien y ahora sí, pues, ya termina este año su, su escuela y, pues, ahora sí, allá a ver, este, lo que aprendió es lo que queremos que él, este, siga ahora sí trabajando. Lo poquito que él pueda hacer, porque también no lo podemos ahora sí, este, ahora sí pedirle que él haga cosas que él no puede, ahora sí lo que él puede hacer. Ah, pues desde que está aquí en el CAN, sí ha, este, ha avanzado mucho, sí ha avanzado mucho, porque, pues, él antes, este, pues, no, no sabía mucho. Y él aquí ha aprendido mucho, porque él luego dice, voy a hacer esto y lo hace. Él no se queda con que voy a, este, lo voy a hacer y no lo hago, lo hace. Y ha aprendido mucho, gracias a Dios ha aprendido mucho. Él todo lo que él se propone lo hace. Y, pues, ahora sí, este, pues, yo les doy muchas, ahora sí las gracias de que se, ahora sí, se preocupen por él. Porque, ahora sí, aquí en la escuela, ahora sí nunca lo han dejado. Siempre, ahora sí, lo han ayudado en todo lo que él ha necesitado.